Es una construcción de años y de todos los días de presentarse, de mejorar sus productos, de capacitarse en emprendimiento, en servicio al cliente, en calidad, en mejorar ese producto que al final reposa en la casa, en el apartamento de muchos de los ciudadanos de Medellín, en este caso, o de Colombia. Es un montón de lenguaje que está en cada vasija, en cada tapete, en cada jarrón. A veces sentimientos de dolor, sentimientos de sufrimiento, pero muchas veces sentimientos de alegría, sentimientos de transformaciones y de trascendencia ancestral.